Shalom, shalom, Templo de Pasos. Shalom, queridos amigos. Caramba, cuánto los extraño estos días en que no nos ha salido juntarnos en vivo, no nos ha salido hacer el candil. Ustedes, algunos de ustedes sabrán que desde que se me rasgó la lona azul que tenía acá arriba, se hizo urgente poner la casa básicamente en obras para tener esto cubierto de vuelta antes de que empiece el invierno, que ya está amagando, hoy ya cayeron unas gotitas. Y bueno, con la casa en obras se hizo muy difícil hacer el candil. Quiero compartir con ustedes de todos modos, aunque no hemos hecho el candil en estos días, ya estaremos volviendo muy pronto del tratamiento. Hoy es 10 de Elul. 10 de Elul es la fecha de Ljordzeit, la fecha en que pasó de este mundo al otro, Rabbi Pinhas de Koritz, uno de los discípulos más cercanos al Badal Shemto. Un hombre que fundó una jacidut muy grande y que aportó su propio tono personal a todo el legado del Badal Shemto de un modo muy hermoso. Siendo que hoy es el aniversario de su muerte, vamos a compartir de todos modos, así, en un video corto, juntos, vamos a compartir de todos modos algo que es especialmente importante de la Torah de él. Prestado atención, está escrito en Berjit, Génesis, en el capítulo 32, Yaacob se separa de su suegro Labán y se va con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños. Y está escrito, Y se encontraron con él ángeles de Elohim. Se encontraron con él los ángeles. Se ha explicado esto de muchos modos distintos. Pero la explicación que da Rabbi Pinhas de Koritz en su comentario a este Pazuk es sencillamente maravillosa. Él dice, Él dice en su propio nombre, Rabbi Pinhas, Dice que no debe ocuparse una persona en y esforzarse para intentar obtener visiones superiores, revelaciones, para saber lo que nadie más sabe, sino que debe hacer su culto y debe hacer todo lo que hace en su vida con tmimut, con integridad, con inocencia. Lo que hablamos siempre, hacer lo que está bien hacer. No tratar de ser más inteligentes que Dios y provocar situaciones. No, dice Rabbi Pinhas que uno no debe perseguir esa sabiduría superior o ese rango espiritual especial en el que se te revelan ángeles, o se te revela el profeta Eliau, o nada parecido a eso. Sino hacer lo que está bien hacer y profundizar cada vez más en lo que está bien hacer. Siempre con integridad, siempre con inocencia. Y de suyo, si él va a hacer su propio Kli, entonces si va a hacer el Kli para cosas más grandes, de suyo esas cosas más grandes van a llegar a él. Porque lo que tiene que hacer es su propio trabajo. Y así, toma el ejemplo especialmente de Yaacov. Yaacov que tiene un nivel espiritual impresionante. Y es hijo de Itzhak y es nieto de Abraham. Yaacov no persigue, no busca, no pide que vengan ángeles a cuidarlo. No pide encontrarse con ángeles. Yaacov hace lo que tiene que hacer. Y entonces los ángeles vienen a él en el momento correcto. Rabbi Pinhas todavía agrega a esto un elemento más. Dice que hay que tener mucho cuidado porque la tefilá, la plegaria, hace la mitad de su trabajo ya. Hace la mitad del trabajo necesario para atraer esas revelaciones o esos rangos espirituales. Y cuenta que conoció a alguien que hacía atfilá todos los días pidiendo recibir lo que se llama Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es la base de la profecía. Ruach Espíritu HaKodesh, Espíritu Sagrado. Y dice que este hombre elevaba su plegaria pidiendo Ruach HaKodesh, Espíritu Sagrado, todos los días. Y lo que consiguió fue Ruach, pero sin Kodesh. Consiguió realmente sí, revelaciones y ver cosas que otros no ven, pero sin sacralidad. Lo que consiguió iba a resultar para mal y no para bien. Iba a estar al servicio de sus instintos, por ejemplo, al no ver sacralidad. Rabi Pinjas de Koritz, que falleció a fines del siglo XVIII, en un 10 de Elul como hoy, viene a enseñarnos otro aspecto de esa humildad que por todos lados y por infinitas metáforas hemos aprendido que es la base del camino a seguir. Todo esto son indicaciones en el camino. En ese camino que construimos con los pasos de todos hasta constituirnos un templo. Javerín queridos, Yacob salió a su camino como nosotros salimos, a los caminos nuestros cada día. Y nunca sabemos qué sorpresas nos va a deparar el día, qué sorpresas pegado a nosotros o qué sorpresas que veamos desde lejos. Yacob solo sabemos que la Torá nos enseña a pensar de modo recto. La Torá que estudiamos y la Torá que compartimos nos enseña a pensar de modo recto para actuar, para actuar desde ella, para actuar conectando lo divino en que soy, con lo divino que hay en mí, para actuar conectando lo divino que hay en mí con lo divino en que soy. Yacob salió a su camino y vinieron y se revelaron ante él ángeles de Eloquín. Que así sepamos siempre que es como ocurren las cosas y que hay ashgajá, hay supervisión divina todo el tiempo sobre todo. Y no es que a la postre todo es para bien, todo es bien puro todo el tiempo. Y la certeza de que así es, hace que esa faceta de las cosas se revele de verdad en nuestras vidas. Gracias, gracias Jaberín por estar. Estamos produciendo, mientras no hemos podido estar en vivo, estamos produciendo muchas novedades, habréis visto. Estamos tratando de trabajar con la colección de libros que tenemos publicados, que sean útiles para mucha más gente y que sea más práctico hacerse de ellos. Estamos trabajando en los otros ámbitos de alrededor del Templo de Pasos para hacer cosas buenas y nuevas y que funcionen bien. Únanse, únanse a todos los espacios. Todos los links quedan detallados al pie de este video. Shalom, shalom.